Soy una persona que creció con el sentimiento equivocado. No me culpo. A los 13 años caí en el cename y pasé toda mi juventud en la cárcel. Tengo el 30% de mi cuerpo quemado, dos balazos y más de 20 estocadas. Pero aprendí que uno no puede pasarse la vida con rencor. A los 13 años viví las cosas más espantosas que una persona puede pasar en su vida. El abandono de mi papá, alimentarme de pan podrido y tantos otros episodios me hirieron hasta lo más profundo. Y en el cename había una sola tía para 100 cabros que nos sacaba la chucha. Sabiendo lo mal que funciona el Estado, los convencionales quieren que se haga cargo de todo. Que solo haya residencias de niños administrados por el Estado. ¿Cuántos saben los convencionales sobre reinserción? Y más importante, ¿cuántos saben sobre cariño? Al parecer bastante poco. Pasé 10 años en la cárcel y le hice daño a mucha gente. También fui adicto a la pasta base, hasta que un curita de la Fundación Paténita logró rehabilitarme. Ahí tomé conciencia de que estuve drogado casi 20 años. Lo primero que pasó cuando dejé de consumir fue que me empecé a conocer. Me topé con mi verdadera personalidad. Me di cuenta que tenía virtudes. En esa fundación reinsertan a miles de ex convictos. Los convencionales aquí también se las mandaron. Quieren que solo el Estado pueda tener programas de reinserción, dejando fuera las fundaciones, que claramente lo hacen mucho mejor que ellos. ¿Sabes? No se puede vivir la vida con el sentimiento equivocado. Y mucho menos se deben escribir las reglas de un país. Yo voy a rechazar este texto, porque quiero iniciar otro camino. Rechazar será decir que no queremos que este proceso se acabe acá, sino que tiene que continuar. Voy a rechazar para que podamos escribir un texto con el sentimiento adecuado. Y ese sentimiento no puede ser otro que el amor.